sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de actualizaciones estamos aquí con el genove prime 2019 para descargar e instalar el android 10 si vas a hacer este procedimiento desde un computador te voy a dejar precisamente también en esta misma página están las herramientas que necesitas para poder realizar la instalación es sumamente sencillo solamente necesitas dedicarle tu tiempo y entendimiento el procedimiento desde una memoria usb ya lo he explicado en vídeos anteriores con dispositivos diferentes así que también te voy a sugerir este vídeo para que lo repases de antemano ya teniendo el dato de la región y el operador de tu dispositivo como siempre vas a poder renombrar el archivo según al dato o la información de tu dispositivo y luego esos archivos descargados si lo vas a pasar a una memoria usb necesitas pasarlo a una carpeta llamada download este método es exclusivo de la memoria usb o micro sd si no es más obviamente pues vamos a concentrarnos a lo que concierne a la instalación de este dispositivo los archivos de descarga aquí en esta página te los divide de tres maneras el primero desde un computador la opción que dice full rom y la de otta update que es para la memoria usb el check log precisamente o el check log este es precisamente un archivo independiente como una certificación en algunos casos pues si necesita cambiar la certificación si no pues conforme a la información principal que aparece aquí según el modelo pues vas a poder descargar el android 10 para tu dispositivo así que puedes verificar el modelo que aparece aquí disponible y una vez seleccionado no importa la región es el único dato que vas a ignorar una vez seleccionando el modelo ya vas a poder renombrarlo según los datos de tu dispositivo aquí en la parte de abajo se encuentran las herramientas que vas a necesitar si vas a hacer el procedimiento desde un computador como el huawei multi download y estamos hablando también de la herramienta de los drivers para el computador para que te detecte cualquier dispositivo huawei y también tenemos acá el obviamente huawei hansen product line que también es otra herramienta de drivers para tu dispositivo y también tenemos la herramienta final que es el beta flash lee tool para poder instalar o seleccionar los archivos descargados en el computador y poder realizar el flash o directamente a tu dispositivo ya esto requiere de un tutorial específico así de que eso es para otro vídeo de antemano ya estando aquí en esta página puedes estar totalmente seguro de que ya sea desde un computador o desde una memoria usb tienes los archivos y herramientas necesarios para poder hacer la instalación del android 10 para tu genueve prime 2019 te deseo éxitos en tu instalación y también puedas mirar los vídeos sugeridos que te van a llevar a obtener la solución definitiva para la instalación de tu dispositivo nos vemos en un próximo vídeo de actualizaciones que tengas un día lleno de bendiciones